Yo represento la asociación Río Grande La Gloria, conformada por 33 pescadores. Igual vamos a recibir una ayuda de la gobernación, que son motor, una canoa y 28 nazas. ¿Qué le parece a usted este tipo de entrega? Muy buena, porque igual eso es lo que estamos esperando, que el gobierno nos colabore, por ser el pescador, que es la parte menos vista en las riberas del río Magdalena. ¿Cómo venían ustedes trabajando? Estos fueron unos proyectos montados con el presidente pasado y dieron resultados, entonces eso es lo que estábamos esperando.